Las proteínas son los materiales que desempeñan un mayor número de funciones en las células de todos los seres vivos. Por un lado, forman parte de su estructura básica de los tejidos como son músculos, tendones, piel, uñas y por otro desempeñan funciones metabólicas y reguladoras como son la asimilación de nutrientes, el transporte de oxígeno y de grasas en la sangre, la inactivación de materiales tóxicos o peligrosos, entre más funciones. También son los elementos que definen la identidad de cada ser vivo, ya que estos son la base de la estructura del código genético o más conocido como el ADN y de los sistemas de reconocimiento de organismos extraños en el sistema inmunitario.